Continuamos en vivo y en directo. Dato importante, dato importante, vea esta noticia que quiero compartir con ustedes. ¿Qué dice el señor? Dice aquí, no me gustaría ser la esposa, porque así come todo. No, lo hice para el programa. ¿Cómo voy a...? Yo como de una manera decente, pero obviamente para que... Por favor, por favor. Ernesto Samper. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, señala que al momento no hay garantías de hacer una política de manera libre y espontánea en el vecino país. En el marco de sus elecciones presidenciales, esto por la actuación que tienen los gobiernos de Iván Duque, que marginan a los opositores progresistas, en donde también han interferido. Y toma como ejemplo Ecuador, donde esta costumbre se viene dando bastante, ¿no? Criticó que tanto Ecuador como Colombia en las presidenciales de Guillermo Lazo e Iván Duque armen y monten farsas políticas para hacerle daño a los candidatos contrarios. Bueno, esto es una práctica de todo, ¿ah? De todos. De todos y de todo. Ahora, con estos presidentes, pero aguántese que lleguen los de otros y es un círculo vicioso que no termina, ¿no? Como para que no se diga que solamente pobrecitos para una corriente política, ¿no? El que está ejerciendo el poder siempre le va a dar duro al otro. Yo rescato algunas palabras de la gente que a veces no le gusta entrar en las pugnas políticas. Y sea cual sea el presidente, lo que quiere el ciudadano es que dé soluciones. Y en este caso concreto que vamos a dialogar, soluciones de seguridad. Y dejarse de todas estas payasadas que lo único que han hecho es destrozar al país. Resaltó que no existe evidencia judicial que comprometa, por ejemplo, a la señora Córdoba en algún acto de corrupción. Esto en relación a la denuncia de Córdoba y también se refirió a la denuncia que le hicieron al señor Arauz en la época de campaña. Todo esto fue planificado y orquestado. ¿Se acuerdan la denuncia que vino del hermano País Colombia? Cuando eran candidaturas y dijeron que Arauz había sido financiado por el ELN. Nosotros lo habíamos criticado aquí, habíamos expuesto el caso, habíamos compartido los criterios, pero lo que a mí sí me queda muy, muy claro es que luego de que pasaron las elecciones y el señor Arauz perdió, esa denuncia nunca progresó. Y perdónenme, si estamos hablando de justicia y verdad, sea o no sea ganador de unas elecciones, si hay una denuncia de un financiamiento errado, tiene que ser condenado, tiene que ser investigado, tiene que avanzar, pero es la prueba más fehaciente de que todo se arman en shows políticos. ¿Dónde está la denuncia de Arauz? Yo hasta la fecha lo veo a Arauz preso. Debería estar preso el señor Andrés Arauz por todas las denuncias que se le habían planteado en la época de candidatura. ¿Dónde están? Además mencionó que el régimen dio de baja la ley de garantías electorales a través del cual se impedía celebrar contratos administrativos y nombramientos a puertas de los comicios. Están haciendo contrataciones con funcionarios que abren procesos a quienes no estén con el gobierno de Duque, incluidos aspirantes al Congreso que no representan los intereses de este régimen, o sea, del de Duque. Aseveró que se ha creado un ambiente de guerra con el incumplimiento de acuerdos de paz celebrado en La Habana y dejando prosperar conflictos en zonas sensibles de Colombia con el único objetivo de hacer que se necesite un gobierno de mano dura. O sea, creando las condiciones, como decía un refrán muy conocido, creando el problema para venderte la solución. Oiga, ese dicho creo que encierra la corrupción generalizada, ¿no? Creando el problema para venderte la solución. Ahí están, mis queridos amigos, opiniones de personas que también pues hacen política, ejercen política desde diferentes rincones del continente. Sigamos, sigamos con información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!